La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Aplausos! 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 Se mentirá que nos tiremos por tierra y a otros sin pensar en el que tardar. Murieron, vamos de toda su vida y que vivan las navas. Aplausos 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 Y a los tuyos graben, si abren con un cigarro es porque cabrán con la llave. ¿Ciara qué? Pon tu el estribillo, no jodile. ¡Ciara qué? 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 ¡Gracias! 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 La Alta Vida La Alta Vida le vamos a cantar 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 o correr pa' que lo pase mal Vuelva, vuelva, usted aquí, o en tu salón, viene muy atento, que se van a dormir a los ririentos. Vuelva, vuelva, usted aquí, o en tu salón, viene muy atento, que se van a dormir a los ririentos. Vuelva, vuelva, usted aquí, o en tu salón, viene muy atento, que se van a dormir a los ririentos. Vuelva, vuelva, usted aquí, o en tu salón, viene muy atento, que se van a dormir a los ririentos. Vuelva, vuelva, usted aquí, o en tu salón, viene muy atento, que se van a dormir a los ririentos. Vuelva, vuelva, usted aquí, o en tu salón, viene muy atento, que se van a dormir a los ririentos. Vuelva, vuelva, usted aquí, o en tu salón, viene muy atento, que se van a dormir a los ririentos. Vuelva, vuelva, usted aquí, o en tu salón, viene muy atento, que se van a dormir a los ririentos. Vuelva, vuelva, usted aquí, o en tu salón, viene muy atento. Vuelva, vuelva, usted aquí, o en tu salón, viene muy atento. Vuelva, vuelva, usted aquí, o en tu salón, viene muy atento, que se van a dormir a los ririentos. Vuelva, vuelva, usted aquí, o en tu salón, viene muy atento. Vuelva, vuelva, usted aquí, o en tu salón, viene muy atento. Vuelva, vuelva, usted aquí, o en tu salón, viene muy atento. Vuelva, vuelva, usted aquí, o en tu salón, viene muy atento. Y en mi corazón lo hay, muchas bolitas bolitas, bolitas, entre otro el muere que le cae. Y en mi corazón lo hay, muchas bolitas, 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 bolitas. Y el viento delante, la mano hace en un managra y por esto, los machte vamos y a correr, miramos para conseguir vida. Y en mi corazón lo hay, muchas bolitas, a quien tiene que tener el lie. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!